La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 24 de diciembre de 2018 lunes de la cuarta semana del tiempo de adviento salterio cuarto laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya hoy sabréis que vendrá el señor y mañana veréis su gloria antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos víctores hoy sabréis que vendrá el señor y mañana veréis su gloria porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos hoy sabréis que vendrá el señor y mañana veréis su gloria venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía hoy sabréis que vendrá el señor y mañana veréis su gloria ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras hoy sabréis que vendrá el señor y mañana veréis su gloria durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso hoy sabréis que vendrá el señor y mañana veréis su gloria gloria al himno que viene cristo repiten con su clamor los profetas previniendo que la gracia de la redención se acerca se anuncia nuestro mañana los corazones se alegran anunciadores de gloria miles de voces resuenan fue el primer advenimiento no de castigo ni de pena sino por curar heridas salvando a quien pereciera más que ha de venir de nuevo su venida nos alerta a coronar a los justos y a darles la recompensa luz perenne se nos brinda la salvación centellea y un resplandor nos convoca a las mansiones etéreas oh cristo anhelamos verte cual dios en visión perpetua porque este gozo será bienaventuranza eterna amén tú belén tierra de judá de ningún modo eres la menor porque de ti saldrá un jefe que gobernará a mi pueblo israel antífono del salmo 89 señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación antes que naciese en los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra desde siempre y por siempre tú eres dios tú reduces el hombre a polvo diciendo retornad hijos de adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturna los siembras año por año como hierba que se renueva que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca como nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación pusiste nuestras culpas ante ti nuestros secretos ante la luz de tu mirada y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80 la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan quien conoce la vehemencia de tu ira quien ha sentido el peso de tu cólera enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete señor hasta cuándo ten compasión de tus siervos por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo danos alegría por los días en que nos afligiste por los años en que sufrimos desdichas que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria baje a nosotros la bondad del señor y haga prósperas las obras de nuestras manos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú Belén tierra de Judá de ningún modo eres la menor porque de ti saldrá un jefe que gobernará a mi pueblo Israel levantaos alzad la cabeza se acerca vuestra liberación antífona del cántico cántico nuevo al dios vencedor y salvador cantata al señor un cántico nuevo llegue su alabanza hasta el confín de la tierra muja el mar y lo que contiene las islas y sus habitantes alegrese el desierto con sus tiendas los cercados que habita cadar exulten los habitantes de petra clamen desde la cumbre de las montañas den gloria al señor anuncien su alabanza en las islas el señor sale como un héroe excita a su ardor como un guerrero lanza el alarido mostrándose valiente frente al enemigo desde antiguo guardé silencio me callaba y aguantaba mas ahora grito como la mujer cuando da a luz jadeo y resuello agostaré montes y collados secaré toda su hierba convertiré los ríos en yermo desecaré los estanques conduciré a los ciegos por el camino que no conocen los guiaré por senderos que ignoran ante ellos convertiré la tiniebla en luz lo escabroso en llano gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levantaos alzad la cabeza se acerca vuestra liberación mañana será el día de vuestra salvación dice el señor de los ejércitos antífona del salmo 134 alabad el nombre del señor alabad los siervos del señor que estáis en la casa del señor en los atrios de la casa de nuestro dios alabad al señor porque es bueno tañed para su nombre que es amable porque él se escogió a jacob a israel en posesión suya yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos desata la lluvia suelta a los vientos de sus hilos él hirió a los primogénitos de egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti egipto contra el faraón y sus ministros hirió de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a sijón rey de los amorreos a joj rey de bazán y a todos los reyes de canaán y dio su tierra en heredad en heredad a israel su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mañana será el día de vuestra salvación dice el señor de los ejércitos lectura breve del libro del profeta isaías capítulo 11 saldrá un renuevo del tronco de jesé y de su raíz brotará un vástago sobre él se posará el espíritu del señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de fortaleza espíritu de ciencia y de temor del señor responsorio breve mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra y sobre nosotros reinará el salvador del mundo quedará borrada la iniquidad de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra a maría le llegó el tiempo de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a maría le llegó el tiempo de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito preces hermanos oremos con todo nuestro espíritu a cristo redentor que vendrá con gran poder y gloria y digámosle ven señor jesús señor jesucristo que vendrás con poder desde el cielo mira nuestra pequeñez y haz que seamos dignos de tus dones ven señor jesús tú que viniste a anunciar la buena noticia a los hombres danos fuerza para que también nosotros anunciemos el evangelio a nuestros hermanos ven señor jesús tú que desde el trono del padre todo lo gobiernas haz que aguardemos con alegría la dicha que esperamos tu aparición gloriosa ven señor jesús consuélanos señor con los dones de tu divinidad a los que anhelamos la gracia de tu venida ven señor jesús oh padre de infinita bondad y misericordia tus hijos que se unen en la liturgia de las horas te presentamos nuestras intenciones ven señor jesús pidamos que el reino de dios llegue a todos los hombres padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos jesús señor nuestro ven pronto no tardes más para que se reanimen con tu venida los que confían en tu amor tú que vives y reinas con el padre en la unidad del espíritu santo y eres dios por los siglos de los siglos amén que dios les acompañe y bendiga siempre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo que la virgen santísima nuestra madre sea siempre nuestro guía que aprendamos de ella para que seamos siervos de verdad amén